Hola amigos bienvenidos a este tutorial en este tutorial vamos a ver cuando usar class o id yo voy a usar el editor de visual studio code ustedes pueden usar el editor que más se acomode y bueno voy a hacer una carpeta para crear un ejemplo que quede un poco más claro, vamos a crear una carpeta, esto lo voy a nombrar como como web este nombre es opcional, aquí lo pueden nombrar como gusten ok vamos a arrastrar hacia nuestro editor y ahora lo que vamos a hacer es crear lo que es nuestro archivo index bueno nuestro archivo html yo de nombre lo voy a poner como index.html y voy a crear la estructura básica de un archivo html5, voy a poner html y voy a elegir el de en medio ok y ahora voy a poner aquí de título nada más class o id este título es opcional, aquí lo pueden nombrar como ustedes prefieran ok vamos a abrir nuestra carpeta y vamos a abrir lo que es ya nuestro archivo de html le vamos a dar doble clic, se abre el archivo y bueno vamos a hacer el ejemplo aquí comprueban que es un archivo porque dice el título ok cuando usar class o cuando usar id bueno normalmente el id se usa lo que es en javascript y esto se usa porque el id no se repite ok ejemplo si nosotros tuviéramos por ejemplo en este caso un div que dijera que tuviera una un un id vamos a empezar por el id que tuviera un id diga contenedor contenedor esta id y bueno tenemos otro div de igual forma con otro id en este caso si usamos lo que es el css por ejemplo vamos a usar stack.css creamos un archivo y lo vinculamos vamos a vincular ese archivo en este caso podríamos usar esta id en css de ejemplo ¿no? ¿por qué? porque podemos hacer referencia en él de esta forma podemos poner un background color que diga bueno vamos a ponerle a estos dos un h2 que diga ejemplo nada más recargamos y pueden ver como ya hice referencia al id sin problema en css podemos hacer nuevamente referencia ahora otra vez esta id y van a ver como funciona de todos modos ok sin embargo esto ya se considera una mala práctica ¿por qué? porque el id no se debe de repetir debe ser único entonces aquí ya lo estamos repitiendo en dos ocasiones ok y entonces en javascript digamos que tenemos un evento el cual escucha no sé algún click o hace referencia al id y si tenemos dos va a suceder dos veces entonces no es correcto porque para eso es el id para poder hacer referencia en javascript y es único ok entonces en este caso si tenemos que repetir bastantes bastantes estilos para eso están las clases porque los id no se deben de repetir estos id deben ser únicos ok y las clases las clases si se pueden repetir en este caso podemos usar clases porque las clases son simplemente para css ok también podemos hacer referencias en ellas en javascript pero las clases se hicieron específicamente para css ok y las clases la ventaja es que las puedes repetir sin problema aquí podemos poner ahora lo que es la misma clase contenedor y hacemos referencia con punto contenedor y digamos ahora lo que quiero es que tenga el mismo estilo sin problema para eso están las clases para poder reutilizar lo que son los estilos si necesitan que por ejemplo ese estilo se repite en varias partes de su página pues simplemente hacen referencia otra vez a esa clase y esto ya no es una práctica una mala práctica esto ya se considera una buena práctica porque para eso están las clases para poder repetir estilos los id no los id simplemente deben de ser únicos ok pueden hacer referencia ellos directamente en css y darle algunos estilos pero siempre se recomienda usar mejor lo que es las clases cuando van a usar estilos ok no importa si se repiten o no se recomienda siempre usar clases y los id se usan se usan y se crean y se nombran solo una sola vez no se pueden repetir y esos se usan más para javascript ok entonces cuando usar una clase simple si la clase la van a repetir bueno van a repetir varios estilos dentro de la misma página pueden crear la clase o sea eso es como sería la regla si tengo cuatro elementos que van a tener el mismo estilo pues necesito una clase ¿por qué? porque las cuatro pueden renombrar ese mismo estilo y el id por ejemplo si en javascript necesito hacer referencia a un id a un elemento único para eso están los id para que sean únicos en toda la página ok entonces espero les haya servido la información no se olviden suscribir al canal y gracias por ver el video bye